Yo tenía la idea de que el cubrebocas en México nunca fue obligatorio. Estoy casi seguro de eso porque en algún momento se hizo la discusión y resultó que el hacerlo obligatorio agraviaba los derechos humanos. Entonces se hizo opcional y yo así entiendo que ocurrió durante todo el tiempo. Pero ahora surge una disposición, un decreto que oficialmente lo retira. Ya no hay que ponerse el bozal. Está raro, pero bueno, pues temposha out. Que ya hay decreto oficial del bozal no obligatorio. Mas yo veo en mi repertorio que siempre ha sido opcional. Fue medida temporal que propició la ocasión. Y eso de la sanitización que siempre ofendió al idioma. Qué bueno que ya ni en broma tapen la respiración.